Mapuchito Noticias crece día a día. La información nos lleva urgente a Bahía San Blas. ¿Por qué? Porque encontraron una granada. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Te acuerdas la información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo? Esto fue en el puente de ingresos sobre la ría, allí en Bahía San Blas. Repito, encontraron una granada, esta que está aquí en la foto, se ha convocado a la gente de explosivos para que trabaje al respecto, y es todo lo que hay. Lo cierto es que causó mucha preocupación porque, repito, encontraron una granada en el puente de acceso, en la ría, allí en Bahía San Blas. Se espera la llegada de la gente de explosivos para que determine en qué condiciones está la misma.